¡Listo! Ahora sí, Viviana no podrá dejar de firmar estos documentos. Eso de firmar un autógrafo para los chicos del albergue es una muy buena idea. Eres un genio, Raúl del Prado. ¡Un genio! ¡Hola, papito! Mi amor, ¿qué haces aquí? Yo estaba yendo para la casa. ¿Sabes si Viviana está allá? Sí, sí está. ¿Entonces me acompañas? Sí, pero antes quiero hablar contigo de algo. Sí, dime. ¿Qué ocurre? Necesito que ayudes un amigo, pa. ¿Un amigo? ¿Qué amigo? A Manolo. ¿Manolo? ¿El hijo de Peter? Sí, bueno, es que hace un tiempo se quedó sin trabajo y... Y bueno, pensé que podía ser útil acá. ¿Y qué podría ser yo como un periodista? Ay, no sé, lo que sea. Ay, papá, ¿puedes ayudarlo, por favor? Bueno, ya veré qué puedo hacer. Y dime tú, ¿por qué tanto interés? No sé, por nada especial. Me cae bien, simplemente eso. Qué bueno. Bueno, ¿vamos para la casa? Sí, papito hermoso. Sí, así me ayudas a producir mi matrimonio. Yo me entiendo, vamos. Bueno, vamos. ¿Mi amor? Mi amor, ¿estás durmiendo? Mi amor. No. ¿Qué? Amorcito. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué hora es? Son las dos de la tarde. Ay, las dos, ¿no? Sí. Espérate, ¿qué pasó con la reunión de Kiko Lunge? La pospuse. No, no se puede posponer a Kiko Lunge, es un genio. No te preocupes, yo ya arreglé eso. Solo quería contarte que hemos retomado el trabajo social en la productora. ¿Sí? Sí. ¿Y cuándo hacen ustedes trabajo social? Ah, sí, ya un tiempo. Sí, es un albergue, yo dicto clases de producción y alguna vez les regalé una camarita si ellos quieren hacer algunos videos y esas cosas. Ay, mire, qué buena iniciativa. Sí, es muy linda. La idea es que ellos tengan herramientas para desenvolverse en el campo laboral, si es que lo desean, claro. Ya, qué bueno, mi amor, te felicito. Ah, gracias. Y, bueno, se nos ha ocurrido regalarles unos guiones de todas las producciones que hemos hecho en la productora y qué cosa más bonita que estos guiones estén firmados por el guionista y por la producción, el productor, en este caso yo. ¿Ah? Ah, ¿qué quieres que firme? Sí, claro. Acá está mi amigo. No entendí. Estás dormida, pues, mi amor, pero mira. Este. Váñate. Mi amor. ¿Sí? Yo no escribí este guión. Ah, pero ellos no lo saben. No, pues, ¿quién escribió estos guiones? Unos guionistas argentinos. Pero firmen los guionistas argentinos, pues. Pero son argentinos, no vienen acá, mi amor. Bueno, pero ¿a qué contratan guionistas extranjeros, pues? Porque son más creativos, mi amor. ¡Uy! A ver, no más creativos que tú, pero en general son más creativos. Pero hagamos una cosa. Le digo a los chicos que está firmado por la nueva guionista de la productora. ¿Ah? ¿Qué te parece? Ya, está bien. Todo sea por motivar a los niños. Muy bien, amor, acá. ¿Dónde? ¿Acá? Ahí, sí. Bien. ¿Acá? Sí, aquí, espérate. Aquí, acá. Ahora sí podré llevar el documento a la municipalidad y estaré legalmente casado. ¿Qué es esto último que acabo de firmar? ¿Qué va? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es, ah, es un papel. Es un papelote. Papelote, sí. ¿Qué hace acá? Eh, ¿qué hace? Eh, se debe haber traspapelado, claro. Ah, eso debe ser. Es Vicky, la nueva secretaria, que es una desordenada de aquellas. Sí, 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 sí. Esto es un acta de matrimonio. Acta de matrimonio. Que generalmente está en un cuadernote de este tamaño, como el que trajo el juez que nos casó. ¿Te acuerdas? Por supuesto que me acuerdo, sí. Y sin embargo está acá, con nosotros, lejos de ese cuadernote. Sí. ¿Por qué? Sí, sí, eh, acta de matrimonio, sí. Estaba entre los guiones. Ah, eso es culpa de la gente de utilería. Ah, sí, sí, debe ser el Elvis, sí, 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 sí. Oh, no, no, ya sé. Es de Toño Fernández, que es peor todavía. En estos momentos voy a hablar con él y le digo que... ¿Por qué? Me has hecho firmar un acta de matrimonio de una municipalidad que queda a 100 kilómetros de acá. Yo no te he hecho firmar... ¡Acá está! ¡Firma de la contrayente! Yo no, yo no te he hecho firmar... ¿Por qué? Yo no te he hecho firmar nada... Viviana, yo... Lo que pasa es que... Espérate, Viviana. ¡Raúl! Espérate, que yo te explico. Ya, ok. Yo quiero que me expliques, pero si te vas corriendo... Sí, pero es que no sé cómo explicártelo. A ver... ¿Por qué me hiciste firmar ese papel? Porque... Porque... Porque estamos casados, ¿no es cierto? Es que a lo mejor no estamos tan casados. ¿Raúl del Prado? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Es que está bastante desesperado y si te lo digo todo se va a terminar. Viviana, no sé qué, yo te amo. ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Ven acá! ¡No puedo! ¡Ven acá, dame ese papel! ¡No puedo! ¡Ven acá! O sea, Juan Benito, ¿qué es eso? No tienen ni una semana de casados y ya están peleando con los hijos de unos esposos de año, ya. No puede ser. Por eso yo no me caso. ¿De quién quiero engañar? Yo no me caso porque nadie me quiere. ¡Policía! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Policía! ¡No, no, no, no! ¡Policía! ¡Ay, gracias a Dios! ¡Alto ahí! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto que te comparen! ¿Qué va? ¿Qué? ¡Papel! ¿Ah? ¡Ay! ¿Me vas a decir por qué me has hecho firmar esto? Señorita, ¿nos puede acompañar o comisaría? Sí, arrésteme y lléveme muy lejos, por favor. Claro, eso es lo que quisiera, ¿no? Pero antes me vas a decir la verdad. Viviana. ¿Qué es esto? Ah, es nuestro acta de matrimonio. ¿Y por qué? Si nosotros estamos casados. ¿Por qué no estamos casados? ¿Qué? ¿Y el juez que llevaste a la oficina? ¿El juez no es un juez? No. ¿Es un actor? Acá no hubo robo. Es un problema entre parejas. Así que lo tienes que arreglar entre ellos. Vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!